¡Venga, vídeo! ¡No hay que caralla! ¡Y aquí la tienes que meter a la rama, vaya creyente! ¡Porra! ¡Este es el de la rama! 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 ¡Este está louro esta porra! ¡No, no está louro esta porra! ¡Cógelo! ¡Para que des, está levantando! ¡Venga, la venemos! qué gracioso no lo sube no lo sube no lo sube ya comienzan y abanquismo y abriendo a ver que no tengo pero la clave y ahora me haría no sé si saben aquí ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aletra contra Aleta! ¡Aletra! ¡La pipa en medio! ¡La pipa en medio!